Por supuesto, de el siguiente electrodoméstico, una hermosa licuadora. ¡Atención! Señoras y señores, el número 78-930. 78-930. Que levanta la mano y que se acerque aquí, ¿ah? Tiene que acercarse. 78-930. A ver, para que usted verifique. Ven usted por acá, señor alcalde, no vaya usted por allá. Aquí vamos a hacer entrega a esta madrecita linda que se acerque por aquí. Señora linda, ven usted. Sí, en estos momentos, el señor alcalde, profesor Guillermo Mamánico Aguila, le va a hacer entrega de este bonito presente. Un aplauso muy fuerte, por supuesto, para esta madre. Señor alcalde. Muchas gracias. Así es. Al señor teniente alcalde, a la gerencia municipal, a todas las madres de familia, que en estos momentos, pues, se han hecho aquí, a estar presentes, para poder de repente compartir. Compartir un momento, pero muy agradable, en este día tan especial. Anoche de casi hasta las dos de la mañana, porque también yo quería brindarles algo lindo. Yo quiero desde aquí agradecer a todos los trabajadores, a todos los funcionarios, regidores, que de repente, pues, han estado conmigo y dijimos, vamos a hacer una linda fiesta. Yo no pensé que iban a venir tantas mamás, pero yo estoy muy contento. Estoy muy alegre, porque creemos que la madre punteña, hoy día nos estamos uniendo cada día más. Querida madre de familia, anoche estuve hasta las dos de la mañana trabajando para darles algo lindo, darles algunas palabras. Yo en estos momentos no la tengo a mi madre cerca, pero me causó mucha tristeza, pero dije, también le voy a tributar algunas palabras. Este trabajo lo he hecho con mucho cariño, este trabajo lo he hecho con mucho amor para todas las madres punteñas y, en especial, también a mi mamita linda, que titula Carta para mi madre. Sé que ella no está en estos momentos. Querida mamá, hoy te escribo con mucho amor. Porque llegan y pasan los días, te tengo en mis pensamientos. Desde muy niño, con mucha ternura, cuando me veías muchas veces llorar, enseñaste que la vida es dura y que tengo que aprender a amar y a perdonar. Madre mía, hoy sé de tus sacrificios y sé que le enfrentaste a la vida. Muchos fueron los trabajos y los oficios, aunque te causen dolores y heridas. ¿Qué importabas? Tenías una gran razón de verme caminar y correr alegremente. Querida madre, quería sentir en tu gran corazón que tu hijo crece dulcemente. Ahora recuerdo, ahora recuerdo la donzura de tu alma, pequeña pero grande dando amor. Querida madre, me aconsejabas con mucha calma a no cometer el mismo error. Ahora, ahora pasan los días, miro por todos los lados de este mundo. Buscando el amor, buscando la alegría que me dabas en cada instante y a cada segundo. Querida madre, eres el hermoso espíritu de Dios que ilumina mis sueños de mi vida. Querida madre, hoy te recuerdo, madre mía, con letras que me envía Dios. Él es mi gran inspiración, querida madre, y tú siempre, mi dulce admiración. Gracias mamá, gracias de parte de tu hijo que te ama y te extraña tanto, Guillermo. Queridas madres de familia, este trabajo lo vine anoche realizando hasta las dos de la mañana. Yo quería darles algo lindo. Yo recuerdo mucho a mi madre linda. Ella siempre, siempre, por ahí, bien calmadita y quieta, me decía Guillermo. Tienes que saber amar y siempre tienes que saber perdonar. En estos casi cuatro años de gestión municipal, en estos casi cuatro años de gestión municipal, una de las que más ha sufrido ha sido mi niña madre. Pero yo le decía, mamita, todo en esta vida también se tiene que sufrir. Pues tú me enseñaste a poderle enfrentar esta vida. Yo sé que ustedes, queridos hijos, yo sé que ustedes, queridas madres, también así la recuerdan a su mamá. Por eso, mis queridas madres, vamos a tributarle a nuestras lindas madres, porque en la mayoría todavía tenemos una mamá. Vamos a tributarle un fuerte aplauso. A ver, quiero que me acompañe con un fuerte aplauso por el Día de la Mamá. Muchas gracias y que Dios me los bendiga, porque yo siempre los voy a tener en mi corazón. Muchas gracias y feliz día, mamá. Vamos a tributarle un fuerte aplauso por el Día de la Mamá. Rumba, ella que es su rumba, si es bella que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar, tú tienes la boca. Ahí está, qué bonito, qué buena música. Ahí está bailando. El jurado calificador está observando este momento. Está observando a las parejitas que estamos seguros que van a tener la oportunidad de ganarse un premio. ¡Feliz Día de la Mamá! A ver, señoras, arriba los globos, arriba los globos. Arriba, arriba, arriba. ¡Feliz Día de la Mamá! Ahí está entregándole también a las demás parejas su presente. Gracias por participar y de esta forma la Municipalidad de Punta de Bambón está haciendo este homenaje con mucho cariño y entregando estos significativos presentes a Mamá en su día. Ahí está. Le hacemos entrega de esta forma. Y ya está. Con su tiquetcito y vamos a verificarlo. Es conforme. Le hacemos entrega de su premio. Muchísimas gracias y un feliz día de mamá. Ahí está. Hay conformidad. Vamos a bailar y vamos a gozar el desastre. Así que la salva. Y las puertas arriba. A ver. La pareja ganadora. ¿Cuál será? El señor alcalde le hace entrega de su presente a la pareja ganadora. Muchísimas gracias, señora Lina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!